Bueno, pues creo que ya se está grabando. Este es un video que yo quería hacer desde hace mucho, mucho rato que la verdad nunca, pues como que nunca me había tomado el tiempo y es que me habían pedido el algoritmo que utilizo en un video de este canal que es el algoritmo PumpThomThings. De hecho voy a tratar de hacer, pues lo quiero hacer como en español aunque igual estaría bien hacer una versión en inglés o no sé si hacerlo en inglés ahorita. El chiste pues es que vamos a, aquí ya los tengo algunos. Vamos a utilizar el mismo algoritmo que tiene aquí. Lo que nosotros queremos hacer es tener lo más allegado a esto. Ellos ocupan primero una, un filtro pasabanda, luego un diferenciador, luego una, este, un cuadrado a la señal y luego, este, una, el resultado de una, de una ventana de integración, o sea como si fuera un promedio móvil, un, una ventanita que, que se mueva así. Lo que yo quiero hacer, pues es, este, es más o menos hacer eso. Por ejemplo, aquí voy a piratear esta parte de, de mi mismo programa que ya tengo, no es para que lo vean. Vamos a guardarlo esto como PumpThomThingsTest. Guarda en el escritorio que no tiene nada. Total, pues que Op, se me olvidó plotearla. Sg Y nosotros tenemos, pues, una, una señal. Aquí, es una señal recortada que yo tengo. Yo, igual me gustaría en otro video también poner, en el circuito, de hecho creo que por aquí lo tengo a la mano. No, mentira. Lo tengo ahí arriba, pero aquí tengo uno de los negativos, bueno, una de las pruebas que utilicé en el PCB, y lo fabriqué específicamente para poder adquirirlo con Arduino, y luego del Arduino pasarlo a MATLAB. Era todo un rollo que la verdad en ese momento pude haberme borrado con algunas otras cosas, pero, en lo que atañe, pues, a este video, pues, quiero hacerlo por MATLAB. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diferenciador. Entonces, Sg derivada va a ser igual a Sg. Lo que yo puedo hacer es hacerle una diff. Y esto que me va a hacer al momento de... Voy a ver si lo puedo poner en R. No, mentira. El de acá arriba lo voy a poner en R. Y el de acá abajo lo voy a poner en R. Blue. Déjenme lo pongo los dos. Aquí. Así que ponemos HoldOn, GridOn. Ahora sí. Entonces, lo que tenemos aquí es una diferenciación. ¿De qué me sirve a mí, pues, la diferenciación? Es que en el punto aquí, donde cambia, pues, la derivada, se me va a hacer este un cero. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se diría? Pues, hacer la cuadratura, sacarle todos los valores absolutos para que estos picos ya no me queden en negativo. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es squared Sg es igual a bueno, igual sería como más bien cuadratura. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos decía este? Square en cuadratura sería entonces lo que puedo hacer así. Aquí es un punto un producto punto entre todos los valores del Sg. Vamos a ver qué tal queda. Plot Sg de no, este es csg de cuadratura. Bueno, lo voy a poner al revés para seguir, para ser un poquito consistentes con nuestro rollo. Sg vamos a ponerlo en negro. Y si se fijan, bueno, no se ve tanto, pues, pero aquí el negro lo que nos hace es que ya todos los valores van a estar ahora en positivos. Entonces, el hecho de que nosotros nos queden en positivos pues nos sirve pues porque ahora yo solamente tengo que hacer una, este, una ventana de integración para poder obtener como lo que sería esta parte. el E. Lo que sí que este en el mismo en el mismo este documento, en el mismo paper, nos habla pues de que fue obtenido el el, ¿cómo se llama? el ancho del de la, de la ventana integradora este fue, fue obtenido empíricamente, o sea, eso solo, tiene mucho que ver pues con, ah, perdón, aquí está, tiene que ver mucho con la cantidad de datos o de muestras por segundo que ustedes obtengan, de hecho, yo no me acuerdo cuánta fue la cantidad de muestras por segundo de esta señal y nos dice este ventana de móvil de integración. El propósito es de la ventana móvil de integración es para obtener una forma de, o una morfología de onda que nos muestre información de, adicional hacia la pendiente de la r de la de la onda r entonces es lo que les comentaba que en un principio nosotros este nosotros queríamos o hicimos la derivada para obtener donde estaba el cero entonces con esto lo podemos este nosotros este poner entonces vamos a copiar esta parte vamos a a declarar pues como una variable voy a cerrar esta figura vamos a declarar pues una variable n que sea n igual a que será vamos a ponerle 10 y entonces vamos a poner for n desde aquí tengo un bueno si va a ser que ser length 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 sgc de la cuadratura o sea todo desde n hasta la cuadratura creo que le tenemos que poner pues menos 1 aquí no porque lo puse menos 5 no me acuerdo porque lo puse menos 5 creo que era porque estaba guardando datos pero vamos a sg c n es igual a perdón 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 ya i igual a 10 y n va a ser perdón esto es i me estoy confundiendo aquí un chorro de i igual a 0 de i igual a 0 total que entonces vamos a poner 1 entre n 1 entre n vamos a ponerle esos paréntesis que tengo aquí declarados y vamos a hacer que sea n igual a 10 n menos 1 n menos 2 vamos a hacerle así entonces va a ser sg ya me acordé tenemos que iniciarlo pues pues en n le tenemos que quitar n porque nosotros vamos a ponerle que sgc sea en i más como queramos que estaba aquí sería i del n menos 1 n menos 2 entonces va a ser n menos 1 este pues sí va a ser i más n menos 1 no se sea aquí esto luego más va a ser esto mismo está faltando un paréntesis o mentira más bien me está sobrando un paréntesis no 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 disculpo pues por eso que está un poquito atabado ya tiene más o menos como la idea esto es lo que queremos hacer esto será menos 2 menos 3 menos 4 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 menos 9 más sgc de i más n menos 10 que ya sería pues el 0 ¿no? entonces esto ya lo vamos a poner entonces el paréntesis de la otra multiplicación y si quieren pues lo ponemos como otro paréntesis de esto lo que entonces aquí vamos a hacer pues es ya nuestra no más déjenme ver si no tengo un error lo voy a flotear también sg ah bueno aquí le voy a poner esta como que va a ser la de integración ¿no? y aquí para no tener problemas sg i va a ser igual a sg c no tienen pues que poner tantas cosas aquí yo se las estoy amplificando pues para que las tengan todas a la mano y ya vamos a ver qué tal queda esta la voy a flotear en verde no sé si ya tengo verde vamos a ver qué tal queda a ver si no me equivoqué vamos a déjenme quitar todas las demás igual voy a dejar esta la penúltima nada más para ver qué tal se nos ve creo que ya nada más están esas ok vamos a ver qué tal queda déjenme ver si puedo hacer un zoom solamente aquí a esta parte como que se ve que no alcanza a morder toda la información y se queda este aquí una parte de hecho les comentaba esto tiene que ser como con un moving window entonces el rollo aquí es que vamos a tener que igual y este que sea como el doble que sea le voy a poner 19 para nada más copiar esta sección que ya no me acuerdo dónde termina creo que aquí termina control copy más esta fue la parte como más tediosa y es donde muchos ya lo abandonan porque realmente no vale mucho 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 la pena estar este sacando esa parte y es pero igual y como un ejercicio de de ver cuál es lo lo ideal para el proyecto que estén haciendo en este caso para mi proyecto creo que no fue tan complicado o sea no tuve que hacer una como se llama la adquisición con el arduino no recuperaba tantas muestras como como igual esta que yo tengo aquí que esta es tengo cuatro picos r en un total de casi tres mil muestras entonces por eso se abre un poquito más esta ventana de integración pero de cualquier forma este de cualquier forma en el arduino y todo tuvimos que sacar también esta relación este empíricamente ahora sí que de esa de esa relación de esta relación no no te la puedes como saltar no me fui ok control copy vamos a ver que tal queda con esto mentira esto ya no lo voy a poner porque quedamos que era 17 19 no vamos a correrlo a ver que tal queda déjenme quitar esta otra de acá la acá solamente para verla bien y pues ya más o menos me tienen el punto voy a hacer una segunda parte de este video en la cual podamos ver más igual a este le faltan un poquito de más muestras le faltan como unas 3 4 muestras para que ya se vean de hecho en la parte empírica que dice el 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 paper nos dice que tiene que ser lo suficiente amplia para para tomar los dos picos que se nos forman pues de la derivada y luego de la cuadratura pero también que sea lo suficientemente estrecho para que no empiece a morder información que está por aquí que si se fijan hay como un pequeño un pequeño este igual de cualquier forma para que ya este si en dado caso alguien ya quiere creo que m puede ser igual o bueno lo voy a poner picos rr y es igual a findpix de sgc no me acuerdo si era igual y creo que te devolvía este la cantidad creo que prr nos va a devolver este si yo lo pongo aquí mismo mentira esto lo voy a poner aquí abajo y esto lo voy a poner como prr y le voy a poner que sean bolitas os solamente para que nos marque a ver si a ver si nos sale no 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 algo aquí como que no tengo bien déjenme plotear solamente prr nos marca pues este los piquitos creo que aquí tiene otros piquitos aquí abajo pero este entonces creo que si lo puedo poner aquí si está el hold on arriba plot sgc quedamos que en verde no algo aquí no me acuerdo como era el findpix creo que es para tener los índices le voy a poner índices a ver si prr como un y entonces nosotros ya podemos trabajar igual aquí me equivoqué entonces va a ser podemos ya empezar a trabajar con matlab mediante una este onda dsg fuera de línea igual y para la adaptación tal cual de 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 adquisición en tiempo real eso sí ya sería otro rollo pero de cualquier forma esto ya nos puede dar mucha esto era lo que quería esto ya nos da muchísima información sobre el pico rr y bueno igual haré otro video pues para para seguir explicando un poquito lo que puede llegar a darse con esto lo que podría aquí faltar es la detección con el threshold adaptativo o sea con la barrera adaptativa pero esa parte yo no la hice me gustaría desarrollarla y también de hecho aquí tengo este quiero mostrarles antes de de seguir o de acabar esto es que en en el paper te viene literal cómo hacerlo te te viene cuál es la función de transferencia y cuál es la 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 ecuación de diferencias entonces te da tu ecuación en formato discreto para que tú la puedas vaciar en una en un programa de hecho es lo que yo hice no más que creo que aquí tenía un retraso al final de 33 muestras inicialice igual y inicialice todos los vectores de una vez y hice exactamente el filtro derivativo como me lo marcaba en en cómo se llama en en el en el paper entonces le apliqué primero su creo que este es el primer filtro el pasa bajas el pasa altas la derivada que ellos lo ocupan de una manera distinta o sea hacen como una derivada ponderada hacia el valor 4 o sea si nos acordamos del f de x más h este menos f de x sobre todo eso sobre h nosotros había diferentes formas en las que podíamos interpretar eso y podíamos también puede ser f de x este más h más 1 y más h más 2 y podemos este luego menos 1 y menos 2 o sea para que fuera simétrica pero también podíamos ponderar la derivada que eso ya realmente ya no es como una derivada tal cual o si es una derivada pero ponderada en este formato discreto en análisis pues como como discreto de señales discretas entonces este esto es como me quedó de hecho espero que se vea más o menos bien creo que este al final es el filtro derivativo y lo hice con 32 maestras que al final si fue una chambita pero es más o menos la idea que estábamos este viendo el otro día viendo ahorita el otro día voy a y esto era lo que me quedaba de aquel lo que sí que pues este las salidas déjenme tratar de acercar esto esta es la salida la verde es la salida de del filtro digo de la ventana integradora móvil y si se recorre unas muestras se recorre pues el total de las 33 muestras que estamos utilizando como un buffer para adquirir la la como se llama la señal que realmente el retraso de las 33 muestras para obtener el RR no sería muy este muy significativo porque como todo va a estar recorrido 33 muestras de donde saques tu diferencia del RR va va a funcionar tal cual igual o sea no se te va a mover o sea vas a tener como el retraso en los dos 33 y 33 si es como en una este como en una ecuación pues si de los dos lados tiene 33 se los puedes quitar entonces esta pues es la adaptación literal de como lo dice que lo hagas el Pam Tonkins pero Pam Tonkins no se como se diga pero pues esta versión que es un poquito más sencillita en pues como unos 10 este líneas de código y queda algo bastante similar igual en esta parte le agregué los FinePix y también ocupamos yo creo que 32 muestras para que se vea un poquito más con 19 no funcionó tan bien como yo pensaba pero bueno entonces eso es todo por el video débil y que bueno que ya lo pude subir ojalá les den la oportunidad de verlo o no sé si como en dos partes bye bye ojalá les sirva si tienen alguna duda no duden ponerme en los comentarios o mandarme un mensaje privado para aclarar algo de las dudas también espero subirlo en Arduino que en Arduino sería exactamente la misma implementación y solamente hacer el juntar MATLAB con Arduino que eso ya es otro boleto y también este o en el lado caso de de que quieran saber el circuito espero de hecho voy a hacer un pequeño video nada más para explicar cómo fue mi circuito para adquirirlo con Arduino porque le hice un pequeño este un pequeño levantamiento de la señal este subí la línea de base un volt para que no me diera voltajes negativos en el Arduino que el Arduino llegando se adquiere voltajes negativos este como que no funciona bien también se puede llegar a fregar entonces igual en otra entrega les voy a dar una noción de cómo sea el circuito de adquisición de señal que por ahí lo tengo y ojalá lo pueda este usar aquí en vivo con ustedes bueno por lo pronto bye